Sí, es una deuda que se tiene con las mujeres y con el derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, sí o sí hay que ir avanzando en ese término y ojalá de la manera en que se pide. Porque, por ejemplo, en Chile, claro, se logró después de mucho trabajo, lo de las tres causales, que tampoco era el objetivo principal, que era el aborto libre, pero ya se logró y luego cuando se pone en práctica le ponen un montón de trabas que termina siendo una ilusión, porque aparecieron los doctores que son objetores de conciencia, entonces tienen a una persona que llega dentro de las causales a hacerse un aborto allá y dice, bueno, es que en este turno hay objetores de conciencia y en el siguiente también, y en el siguiente también, y está ahí en el hospital desangrándose con peligro de muerte y con todos los turnos con objetores de conciencia. Entonces, ojalá sea legal lo más pronto posible en todas las regiones y de la manera en que se pide, ¿no? Que luego le empiecen a poner como todas estas trabas y termine siendo como un decir. Ahora, hacia adelante, creemos que la organización colectiva es fundamental para mantenerlo en activas, actives con otros seres que también han vivido vínculos de opresión con situaciones estatales, con los derechos de las identidades de las personas que deciden cambiar su género. Entonces, hay muchas cosas que ya en este siglo no pueden seguir andando. Entonces, eso es como continuar, continuar y desde todos nuestros saberes, en realidad, que no necesariamente deben provenir de la academia. Agradecer a las compañeras y las compañeras aquí en Argentina por su lucha, por su nivel de organización, sin duda son una alta inspiración para nosotras y estar aquí ha sido muy enriquecedora en ese sentido. Lo agradecemos muchísimo como experiencia.